Atención, las parodias han tomado el control del dial. Las parodias no se hacen responsables de las sorpresas, enojos o tristezas que puedan generar. Pero sí de las risas que te puedan contagiar. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Día 32 del paro, llevo sobreviviendo en Santa Cruz. Encontré un diario que relata la situación día a día, pero lo más preocupante es que parece que soy el último aquí. Día 1. Comenzaré a leer el diario que encontré para poder entender lo que sucedió aquí. El señor Camacho ha llamado a un cabildo. La verdad no es nada fuera de lo común. El señor Camacho llama y llama siempre a los cabildos. Pero esta vez la población se ha movilizado más. Según él, es por el censo para que sea el 2023 y no el 2024. Al parecer, todo esto es culpa del señor gobernador, que solo es gobernador por título, ya que nunca entregó una sola obra para su departamento. No, pero seguiré leyendo. Día 10. Las personas entraron al paro cívico sin ningún tipo de resistencia. O eso nos hacen pensar. Escribo este diario para que sepan las personas que están allí afuera lo que estamos viviendo en esta dictadura cívica interna llevada por el señor gobernador Camachito y también por el comité cívico. Ampánico! 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 Al parecer, existen sobrevivientes a los 34 días de paro cívico, pero debo admitir que no se ve nada bien. Ampánico! 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 La comida comienza a escasear, no sé cuánto podamos soportar, he visto en las calles que la gente se dividió en dos bandos, los que quieren trabajar y los radicales que parecen estar hipnotizados por el discurso vacío e insulso del señor gobernador. Pero por más vacío y banal que es el discurso, la gente parece tener fe en él, o más que fe, es una cuestión de intereses y monetaria, nunca lo sabremos. Ya todo comienza a tener sentido. Al parecer, todo es culpa de la gobernación de Santa Cruz, pero la verdadera pregunta es por qué las personas adoptaron tan rápido el discurso de Camacho. Pero, ¿será que son racistas? ¿O estaban esperando esto? ¿O será que las personas tengan miedo? Miedo a las represalias que puedan tener. Pero, ¿por qué las personas andan con palos, armas, cobran dinero? Día 28, comienza a sonar los gritos de federalismo. Las calles se convirtieron en lugares de batallas diarias. ¡Vamos a ti! ¡Vamos! Uno no puede caminar por la calle sin que le pinchen las llantas. Te cobren dinero y esto está en cada esquina. En otras esquinas te piden para la olla común Y en otras esquinas no quiero relatar ni lo que te piden Después de tanto, sufrimiento solo existe un poco de razón El alcalde de Santa Cruz, don Jonicito Fernández Quien en contra de todo y de todos Él elige no apoyar al paro por los cívicos Porque la gente quiere trabajar Día 32 Al parecer, todo está acabando Las personas son más violentas día a día Solo diré, solo diré Sálvenos, sálvenos, sálvenos a todo Ya fue pariente, déjeme pasar Todo esto parece que no tiene fin Pese a que el gobierno de Santa Cruz levantó el paro Nos dejan las reflexiones De qué es lo que hicieron Qué ganaron con esto Y por sobre todo Por qué perdimos un mes bloqueando a Santa Cruz Lo único que ganaron fueron los supermercados, las empresas privadas Pero el pueblo perdió más Llevaré mi investigación Para que no vuelva a pasar Porque el pueblo que o no olvida su historia Tiende a repetirlo Porque yo Soy leyes Casos similares de gente Portándose de manera extraña Es probable que la Agencia de Salud de la Oro No hagas un ejemplo de la recepción oficial No hagas un ejemplo de la Agencia de Salud de la Oro Parodias 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 Laura aquí estás pendiente de todos Laura aquí estás pendiente de todos Laura aquí estás pendiente de todos Hola, hola ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les trata la vida? Veo, veo Algunos que no está tan buena Pero es lo que menos importa que Aquí estamos con Laura La madre de todos Bueno, bueno El día de hoy Estaremos con un programa de infarto Así es Porque en este programa Hablaremos de Traiciones No puede ser Y traidores ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán nuestros invitados? Sí, díganme Sí, díganme Porque yo no sé Ay, ya me pasaron Lojita Ahora sí Antes de iniciar Guardamos la premisa ¿Qué harías tú? Si armas una revuelta Y no sale como tú quieres Bueno, bueno Bueno, mira Sí, yo no voy ¿Qué harías tú? Si tus pite amigos Se vuelven en contra tuyo Ay, no, yo me voy Yo me voy de mi zona Y de Tildon De traidor No, no es posible Por último ¿Qué harías tú? Si sigues parado Y bloqueando en las calles Y ya ni siquiera sabes por qué Todo esto y mucho más Aquí en su programa Laura de todo Y bueno, de esta forma Damos inicio con su programa Y damos la bienvenida A nuestros invitados Aquí están Los pite amigas de Calviña Bienvenidos Que pasen los desgraciados Que pasen desgraciados Que pasen desgraciados Que pasen desgraciados Que pasen, que pasen ¿Cómo estás señorita Lauri? La verdad estamos muy agradecidos Por participar aquí Y agradecemos la presencia de usted Y bueno, pues Queremos agradecer Que también nos hayan invitado ¿No? Ha sido más pues señorita Laura Gracias, gracias Y gracias Hola señorita Lauri Estamos aquí pues Porque tenemos mucho punto Muchas quejas Estamos muy molestos Porque han querido atacar A la casa de nuestro máximo presidente Y líder Don Romulito Eso pues ya es el colmo Esto ya es imperdonable ¿Cómo le pueden hacer así? Además queremos encargarle Aquí Mingo Aquí a este señor Que dice que Que es un amigo del Calviño Y ese señor llamado El Bolito Pues Eso pues queremos encargarle Que ya Ya Deje pues la confrontación Nuestro Nuestro comité cívico Nuestro Romulito Ha hecho lo mejor Para el país Lo mejor para nosotros Entonces ¿Qué decimos todos? ¿Qué pasen desgraciados? Qué pasen una vez Qué lindo caro Qué lindo A ver ¿Qué pasen? ¿Qué pasen? Qué pasen desgraciados Qué pasen desgraciados Qué pasen desgraciados Qué pasen Qué pasen Señor Bolito ¿Cómo está? Dígame Siéntase en confianza Díganos ¿De qué se lo acusan? Yo la verdad no sé No sé ¿Por qué me están avisando aquí? Si yo siempre he sido Un fiel amigo De Camacho Y de Calviño Yo creía Que esto es una confusión Yo no llevé a toda esa gente A la casa De Calviño Porque él es mi amigo Y yo voy a estar Provocando peleas Y demás Yo no soy Yo soy Bolito Y no sentíño No No es cierto No es cierto No mienta señor Bolo No mienta señor Bolito No porque Yo le voy a decir Usted De frente le voy a decir Es un provocador Un provocador Un provocador Le digo Y así pues Aunque me quiera Hacer lo que usted Aquí no Así se hace La víctima Porque aquí No pues Usted es una mala persona Porque hicieron Vandalismo En sus narices Y usted no hizo nada No pues No pues Pariente No, así no, es un bandalón zango, le digo, pues, en su cara A ver, entonces yo le voy a decir lo siguiente, pues, señor Bolingo Si todo lo que usted es cierto, ¿para qué, pues, fue a la casa de Calviño? A ver, ¿para qué? ¿Quién lo mandó? Pues yo fui, yo fui, a ver, que nada pasara, que nada saliera mal Y yo fui, a ver, pues, nomás, a ver, nomás Eso no es cierto, si usted, si usted se le va a enjuinar, ¿por qué tenemos pruebas, pues? Tenemos video, tenemos todo lo que usted ha hecho, debería tener miedo, pero usted sueña Bolango, Bolango, Bolango A ver, a ver, a ver, si es así, las figuras que me acusan, y me demanden, pues, que me demanden Yo, pues, soy inocentado, a ver, entonces, pues, si él pasa por ir a visitar a un amigo, que enjuicen a todos, pues, que enjuicen a todos Y tú puedes tener miedo, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, silencio, aquí, la única que guita y alza la voz, soy yo A ver, a ver Silencio Aquí no levanten la voz Pero si es cierto Si hay que acusar A alguien por no hacer nada Todos deberían estar en juicio No, pues no, no No, pues no, no Este es un colapso Este es un colapso Este es un colapso Este es un colapso No trabaja No hace nada A ver, a ver, a ver Vamos, vamos 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 ¿Qué pasa ahí, señor Bolo? Deje de comerse la silla A ver Vamos a escuchar Al Soberano A ver ¿Qué dicen? Señorita Lauri Aquí Hablamos, pues, pariente De Santa Cruz La verdad Nos sentimos enfadados Nos sentimos enfadados, pues ¿Cómo, pues? ¿Quieren que sigamos parándose Y todo lo que pedimos Ya se cambió Así no se vale Mira, han acertado 2023, 2024 Han acertado Y decían 2023 No, pues, no Ahí no El Soberano no quiere eso Yo le aseguro eso No, pues, pariente La verdad Yo me siento Muy enojado Nos sentimos Engañados Si hay que enjuiciar A alguien Hay que enjuiciarlos A ellos Esos, pues Esos que se han estado Peleando Que solo nos hicieron Pisar, pues Pisar el Palito Este, señorita Laura Le pido, pues Que enjuicien A Toitingo Todos son, pues Los culpables Porque nuestro Espartamento Se ha echado, pues A perder por ellos Y a nadie, pues Quiere trabajar Todos quieren paro Nomás ¿Cómo, pues, así? Y escucharon Al Soberano Y como yo Ayudo al Soberano Y soy del Soberano Todos gritamos Y Fuera Y Fuera Y Fuera 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 de mi sed Sáquenlos, señoras de seguridad Sáquenlos de verdad Por favor, acompáñenos No, por favor Acompáñenos Y Fuera Y Fuera Fuera Sáquenlos de seguridad Sáquenlos de aquí No quiero a gente mentirosa Ni perezosa Que le gusta perjudicar A los ciudadanos Haciendo sus churrascos En mi sed Fuera de aquí Pero es que, señorita Laura Déjenos hablar Pueden a todos Sí, pues Retírese Voy a usar la fuerza Retírese 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 Del sed Del sed A la alfa Bueno Ya limpiamos el sed Solo falta Que limpiamos Nuestros corazones Y también Nuestro país Hasta La Próxima Esto fue Su programa La 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 Toda La 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 Parodias, parodias, parodias. Parodias, 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 parodias. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Aquí estamos en su programa. ¡El karaoke político! Y bueno, queremos agradecer a toda nuestra audiencia que siempre nos escucha y pide sus temas favoritos. Con el acontecer político de aquí, el día de hoy tenemos a tres invitados que nos quieren cantar una canción que los identifica. ¡Estamos hablando del trío Oriental! ¡Nos acompaña nuestro querido Goder Goder, Luis Fernandito, el presi cívico Romulito Calviño y don Vicentito Cuellar! ¡Los recibimos con un fuerte voto de aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Qué lindo, don Vicentito! Hola, hola, ¿cómo están? Yo quiero decir que gracias a este espacio, nosotros queremos cantar un poquito acá, ¿cómo les puedo explicar? Nosotros hacemos una colaboración entre tres artistas y cantar estos temitas que llegan al corazón. Resulta que nos gustó mucho este paro, ¿era como vacaciones pagadas o qué dices tú, hermanito Cuellar? Así es, mi gobel. Y pues aquí, como representante de la universidad, disfruté mucho el paro viajando, haciendo actos de presencia. Realmente, lindingo, pariente, una experiencia inolvidable. Más bien, yo quiero agradecer acá, frente a todos, por la oportunidad. Gracias, mi gobel, gracias a Calviño. Está en mi corazón. Estos recuerdos quedarán en mi corazón. Así es, pariente. Gracias, pues, por aludirme. Y, no, pues, desde el comité cívico lo hemos pasado lindango, pues, decidimos, decidimos, pues, suspender el paro. Porque, pues, la gente se ha bajado un poquito, ¿no? Cuando hemos suspendido el paro, ellos querían seguir, pues, en el paro. Pues, vinieron, pues, a mi casa. Y terrible, pues, así para que no se enojen. Hemos decidido, pues, hacer esta canción sanga para que les guste, pues, esto y cada uno que pueda cantar. Y bailen un poco cano también. Y no estén, pues, enojados. Porque aceptamos, pues, tal cual las condiciones del gobierno. Y, bueno, pues, en otras palabras, el paro fue para en vano, ¿no? ¿Qué ganamos con el paro? Lo único que ganamos es que el tigre pierda su copa. Pues, nada más pariente. Y ya, pues, esta canción va para ustedes. En la letra, don Vicentito Cuellar. En la música, Luis Fernandito. Y, bueno, pues, la canción yo voy a cantar. Y luego vamos a estar cantando todo también, ¿no? Gracias, pari, en tango. Gracias, gracias. ¿Qué palabras más hermosas y emotivas? Entonces, escuchemos este tema que titula No se va. ¡Vamos a escucharlos! Tan difícil que es hacer paro. Y tan difícil levantarlo. Porque la Google me cura te lloy, te busco y tú no estás. Aunque me duele la ver tu foto. Entreno a mi corazón roto. Por si mañana volvemos a bloquear. Ya no sé simular, abuelo y ya no puedo hablar. Los reclamos no se van, no se van, no se van, no se van. Al paro quieren volver y algo en mí te va a encontrar. Los reclamos no se van, no se van, no se van. Quédate otra vez, quédate mi yo rotonda. Quédate otra vez, quédate más de las doce. Quédate otra vez, que mi corazón no te olvida. Un paro así no se olvida. No se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida. Quédate otra vez, tú eres mi candidatura perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no te olvida. Churraco así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Y grupo, lo cívico, para ustedes. Y para cantarle, pues, al parango, digo al paringo, al pago, pues. Al paro, pues, pariente. Y para que nos vamos, pues, algún día a parar, así unos 35 días, ¿no? Y un mes sin laburar, está bueno, pues, para la gente. Llorito ha cantado, hasta parece que está llorando, pariente. Y solo cuando declaré, sentir la llanta en el aire, fue suficiente para convencerme de que tú te vas. Te buscaré, aunque sea en el loco, del coronete hasta los aire, como te explico que no sé olvidar. Ya no sé desbloquear, intento y no puedo hablar. Los reclamo, no se van, no se van, no se van. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Los reclamo, no se van, no se van, no se van. Quédate otra vez, quédate en mi rotonda. Quédate otra vez, quédate en el churrasco. Quédate otra vez, por favor, quédate, paro, volvé parando, por favor. Sorprendente, hermosas melodías que se escuchan acá en nuestro set del Karaoke Político. Y bueno, el día de hoy no podía faltar los amigos cívicos que le cantan unas hermosas melodías al señor Calviño. Escúchenlo ustedes mismos. Ingrato, no me digas que me quieres, no me digas que me adoran, que me aman, que me extrañas. Ya no te creo na'. Ingrato, no me digas que me adoran. Se te nota en esos labios que ya no hay nada que pueda ofrecer a esta boca. Por eso ahora yo sé que veniste, porque va a decirme que todo el paro. Por eso ahora estoy tan triste, no quiero que nadie me mire su fe. Ay, como así calvo, uno va a separar tanto, treinta y tanto día, y que eres más, no así. Ingrato, no me digas que me quieres. Ingrato, no te olvides que si quiero, puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrato, antes quiera tú esconderte. Lo recuerdo de su paro, la pista tan oscura, jamás podrá borrarte. No me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas, que ya no te creo nada. Por eso ahora yo sé que viniste, porque tú te acuerdas de mi gran paro. Y no me digas si lloro un poquito, porque ese poquito será por tonto. No vengas para decirme que tenga compasión de ti. Y viene Lengu a decirme que quiere un bloqueo de mí. Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de verdad. Te pido y te lo suplico por el cariño que el Cristo nos unió. Ingrato, no me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. Ingrato, que no ves que estoy sufriendo. Por favor hoy no me digas que ganamos este paro. Y estas lágrimas son falsas, tú desprecias mi palabra y tu beso. Si quisieras hacerte daño, solo falta que yo quiera latimarte y humillarte. Ingrato. Aunque quieras tú dejarme, los recuerdos de esos días, la pita tan locura, jamás podrá borrarte. Forza, tendré que pintarte, que eres un vestido en tu pared. Y aunque estoy muy triste, por ya no perderte, voy a estar contigo en tu funeral. ¡Fantásticas melodías de nuestros queridos amigos! Y bueno, para quienes lo pidieron, aquí en nuestro set del Karaoke Político, tenemos al Gober Gober Camachín. Con el tema La Gober. Vamos a escucharlo. Tuve un paro de difícil solución, en una época de Gober en mi vida. Estaba entre parar y no parar, y aguantando la opinión de mi papá. Yo no quiero una vida normal, no me gustan los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde quería el dinero, el lujo y el confort. Y tuve una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a ser gobernador. Ni hacer nada, mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero laburar, si me quiero casar. Quiero hacer churrasco todo el día, y que la gente se enamore de Santa Cruz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero laburar, si me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Mejor no macané, mejor que maduré, mejor que laburé. Ya me cansé de que tomes en los churracos, te voy a dar con lo de la gober en la cabeza. Mejor no macané, mejor que maduré, mejor que laburé. Ya me cansé de que tomes en los churracos, te voy a dar con lo de la gober en la calle. Y tuve una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a ser gobernador. Y hacer nada, mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero laburar, si me quiero casar. Quiero hacer churrasco todo el día, y que la gente se enamore de Santa Cruz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero laburar, si me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Mejor no macané, mejor que maduré, mejor que laburé. Ya me cansé de que tomes en los churracos, te voy a dar con lo de la gober en la cabeza. Mejor no macané, mejor que maduré, mejor que laburé. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte en la calle en los muñeros. Pero papá, no sea así. Ya pues, ayúdame unos añingos más, pues. Un poquito de plata más, nomás te pido. Ni lo de goberte va bien a ti. A Dios quiero saber nada, ya camachín. Encantador, bravísimo, bravísimo. Hermosas melodías que solo se pueden escuchar en tu karaoke político. ¡Sorprendente! La audiencia no sabía que el papi camachín también cantaría junto a su hijito, el señor Luis Fer. Y bueno, con tantas sorpresas, con tantas melodías, con tantas canciones tan hermosas, concluimos este programa, su programa favorito, ¡Karaoke Político! ¡Hasta la próxima! No dude en llamarnos y escribirnos para escuchar su música. Favorita del entorno político. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Parodias 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 Lado, ledo, lido, ludo, ludo Decirlo al revés, lo dudo Ludo, lodo, lido, ledo, lado Este programa ha terminado Si el programa no te ha gustado Seguro eres un cuadrado Y si por mí te ha reído Es porque lo has entendido